Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Marta is Dead. Y nos encontramos después de enterrar a los trozos de nuestra madre bajo el puente. ¿Recordáis? Fue un poco fuerte el tema. Vale, pues ahí estamos, ¿vale? Después de un teatro de marionetas que duró bastante, ¿vale? Al final hemos matado a nuestra madre, la hemos descuartizado y la hemos enterrado debajo del puente. Básicamente como venganza por haber matado a nuestra hermana, ¿vale? Pensando que éramos nosotros, ¿vale? Ok. Pues nada, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Vamos a otra cosa. Película del vestido. Cierto que en el vestido había una película, ¿vale? Más de estar el suétero, tal, tal, tiene que volver la electricidad. Es verdad, ya vino la electricidad, por lo tanto, esto está todo hecho. Lo del cable nos faltaría, pero no sé si hacerlo, tío, sinceramente. O sea que de momento, como no... Probablemente tenga que hacerlo tan temprano. Pero vamos a hacerlo de la foto. Cuervo. Mal asunto. Mal asunto. Esto se... No. ¿Por qué coño tengo que siempre ir a oscuras, tío? ¿Hay algo por aquí? Ahí tenemos una carta. ¿Qué es esto? ¿Calló una bomba aquí en el edificio? Sí, sí, vale, vale. Esto sí. Esto no sé por qué va apareciendo todo el rato. O sea, no sé por qué me dice que lo puedo ver. Esto ya lo vimos todo. Vale, venga, vamos a lo que nos atañe. ¿Qué es aquí abajo? No, espérate, ¿dónde es? Aquí. Madre mía, tío, qué desastre. A ver, dame un segundo. ¿Cómo? No se puede encender rápidamente el mechero, tío. Tengo que hacer así. Vamos a ir un momento aquí. Este es el teatro de marionetas que no puedo hacer nada. Joder. Y voy a echar un vistazo a ver si está nuestro... Bueno, nuestro padre no creo que esté, tío. No, no, no está nadie. Quería mirarlo y comprobarlo. Joder, tío, de verdad. No me quite la cabeza que hayamos hecho esto con nuestra madre, tío. O sea, es que somos peor que ella. Loco. Madre mía. Vale, pues venga, vamos. Qué limpio lo he dejado, eh. Vamos allá. A ver. Esta vamos a tener que revelarla. Esta no sé si es la que tengo que hacer. Da igual, vamos a revelarla, ya que estoy. Espera, espera. Hostias, ¿por qué va tan tan lagueado ahora esto? Carta mal colocada. WS no hace nada. Vale, ahí. Entonces esta sí. Vale. Vamos a esperar. Es la foto que hicimos de nuestra hermana en la... En la cripta. Vale. Y ahora... La otra. Espérate. Esta la hicimos. Esta es nuestra madre pegándole un palo en... O sea, pegándole un... Pegándole a nuestra hermana, parece, eh. ¿Puede ser esta? Puede serlo. A ver. Vamos a ponerla así. Y... Ahí está. No puedo omitirlo. Por algo será. Está escuchando algo, eh. Ah, éramos nosotras. Hostia, tío. Ahora sí que estamos jodidas, tío. Lo que... So que no es justo. Pero no puedo. No me lo puedo. Sparé de instinto a aquel soldado, colpendolo en la cabeza. Pero no fue una buena idea. No era venido de solo, obviamente. Cuando entraron... Taro. Chiuso mi ojo. Sentí un grande trambusto. E poi un dolore acuto al ventre. Mi stavano prendendo a calci mentre uno di loro cercava inutilmente di convincersi che il soldato a terra fosse ancora vivo. Mi colperono sulle costole, sulla schiena e sullo stomaco. Non riuscivo a respirare e allo stesso tempo avevo i gonadi di volto. Fu ordinato di mettermi su una sedia. Legata talmente stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo pastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e pinzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Mi costrinse a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte. Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Ma non reventarono io. Appena confessai il generale disse «Sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca!» E ordinò di sparargli. Un attimo. Neppure cambiò posizione. Poi indicò uno dei soldati e quindi indicò me. Era arrivata la mia ora. Uscirono tutti, tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire forse, ma non così. Il terrore mi pervase. Sentì il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. E avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce «Ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata!» Rimasi immobile e lui se ne andò. Svegli nuovamente. «Dios!» Ero solo al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura, sempre che i soldati non lo avessero distrutto. «Il soldato se ha llevado el bolso de Giulia, però lo han dejado en el sótalo». «¿Qué dices tú?» «¿Y eso?» «Bueno, claro, supongo que lo dejaron aquí porque ya total, como me mataron, ¿no?» «Nuestro padre no está ni lo que queda de él». «No puedo encender nada, vale. Pues entonces vamos a pillar el bolso que, bueno, que aquí estará todo». «Vale». «Vale». «Tenemos que seguir haciendo esto». «Carabinieri», «el periódico», «el teléfono», «la grabación». «Ojalá escuchar la voz de mamá una última vez». «Vale». «Eso es cuando lo pusimos a grabar antes de matar a nuestra madre». «Demi che cosa hai fatto». «Va bene, va bene, tranquilla, ti racconto tutto». «Ho trovato quello strano biglietto al risveglio e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato, qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago, mi sono preoccupata, quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero forse, ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella, ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni, eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata per tutti. Devi stare zitta! Non parlare, non dire più niente. Cosa fai, figlia mia? Perché puoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... Mio Dio. Io tambien. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me. Forse. Vamos otra vez allì? Precipita e giocare di nuovo. Madre mia, tío. Ya non se che è verda, che non è verda. Non se se è nostra madre, se siamo noi. Ora parece che tutto è cosa nostra. Che siamo stupi. Che abbiamo matato a nostra hermana pensando che nostra madre la aveva matato. L'abbiamo matato a nostra madre pensando che nostra madre aveva matato a nostra hermana. Però in realtà non siamo noi. Dios. A ver se aclaramos algo. A ver se aclaramos algo. A ver, vamos a echar un vistacito por aquí antes de subir. Esto está todo cerrado. Vale, no parece que hay nada aquí. Vale, pues iremos revisando la casa a ver si hay alguna nota, alguna historia nueva. Mira, tío, como lo han movido todo. O sea, estamos solas completamente. Qué locura, tío, de historia, tío. Madre mía del amor hermoso. Mamma stava per morire partorendo. Esto es lo que me parece que me parece que la mamma, de la tata y del papá. De la mia infancia a casa recuerdo poco o nada. Debo provar. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Vale. O sea, che quasi muere al tenermi. Esta es la tata. Y esta es Irene. No podemos hacer nada con ella de momento. Vale. A ver. ¿Cómo está, señora? Ah, no. Esta no es la tata. Esta es una asistenta o... Sí, no. Vale, a ver. Siento un dolor muy agudo. ¿Necesita algo? Ya está, llega el momento. Abrir las ventanas. Sí, esta es la comadrona, que decían. Parece la asistenta. Vale. No puedo hacer nada. Vale, pues... Eh, ¿aquí? Coger toalla. Vale. Soltar la toalla. Todo está listo. Espérate. ¿Ella tiene algo que hacer? No. Vale. Todo está listo. Ayuda, algo va mal. Uf. Eric, ayuda. Irene no está bien. Eric, ayudo. Irene está mal. Ahora aparece él. A ver. Ah... ¿Dónde está Eric? Vale. Ahora aparece nuestro padre. Hostia, qué joven, tú. ¿Cómo estás, cariño? Cada vez más débil. El teléfono. El teléfono. Doctor, corra. Irene está mal. Vale, ahora entra en juego el doctor. No te preocupes, Irene. Irene, el dolor que sientes es normal. Empuja, Irene. Empuja. Dar a luz. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No he entendido. Pero no entiendo por qué... Ah, vale, vale, vale. Que tengo que hacerlo cuando él... Vale, 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 vale. En la tecla... Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Lo entiendo. Entre la muerte y el niño, tú. Vale. Es lo que se refieren. ¿Debería haber dos? Pero ¿y dónde está la otra? Lo ha hecho sofrir tanto. Fin de cuando suena nada. Martha. No puedo hacer nada con ella. Vale. A ver, primero acaricemos el perro. Es un perro salchicha, tío. A ver. Hablar. Sería... Mamá, tengo sed, tengo hambre, tengo pis, tengo sueño. Tengo hambre. Aún es la hora de comer mocosa. Joder. Madre mía. Tengo sed. Tengo sed. Tengo que hacerlo todo. Mamá, o sed. Si acabas de beber llorona. Vamos a pintar. No quiero decir tampoco... Claro, pero es que se supone que tengo que hacer lo que ella haría, ¿no? En plan ser así de mal... De tratarme mal, ¿no? A ver. Si acabas de beber llorona. Mira el cuadro que está pintando, ¿eh? El cuadro que está pintando, tío. Es el que está en la terraza, tío. Pintar. Pintar. Es el cuadro que está en la terraza de su habitación. O sea, que era un cuadro de nuestra madre esto, tío. Vamos a seguir pintando hasta que esté acabado. Porque con la niña solo me deja careciar el perro, tío. Listo. Ahora solo podemos esto, ya. Pues venga. Hablar. Tengo pis. ¿Y qué hago yo al respecto? Pues venga, solo queda dormir. Se acabó. A tu habitación. Basta de eso. Coger el globo. Me llevo el globo. No sé por qué, pero me lo llevo. ¿Qué ha pasado? Se ha petado. No, 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 no. ¿En serio? Coger el bastón, tío. ¿Qué dices? Se supone que tengo que coger el bastón y darle, ¿no? No puedo... Venga, va. Ya está. Es lo que hay, tío. Duro, ¿eh? No puedo. No me picare, te prego. Qué bestia, tío. Tom. Qué bestia, tío. Tom. Qué duro, tío. Es una historia que me deja súper con mal cuerpo, tío. Sí, bueno. Aquí estamos dos. Marta, Julia e Irene. Vale, a ver. Llorar en silencio. A ver, hablar. ¿Me das un abracito? Porfa. Yo qué sé, tío. No. Voy a llorar en silencio, que es lo que se supone que, en principio, la pobre haría después de recibir un buen ostión. ¿Qué pasa, Julia? ¿Te ha hecho llorar? Joder, tío. No puedo hacer nada con ella, con Julia. Ni con la otra. O sea que solo tengo la opción esta, tío. ¿Qué pasa? ¿Julia te ha hecho piangir? No he hecho nada. A ver, supongo que no. No piangere, amore. La mamma te huele bene, lo sai. A ver. Marta, ¿no quieres jugar con tu hermana? Julia, juego con tu hermana. ¿Qué pasa? Julia, juega con tu hermana. Coger la jarra, tirar la jarra al suelo, llorar. Vamos a las palmitas. Te quiero, mamá. No quiero, venga, vale. Qué pesada, no quiero. Venga, va. Juega las palmas con Marta. Hostia, tío. Hostia, tío. Fijaos en la cicatriz y la boca y todo, tío. Te quiero, mamá. Coger la jarra, tirar la jarra al suelo. Pero es que no sé qué tengo que hacer. Marta, no sé exactamente por dónde tengo que llevar la historia, ¿sabéis? Coger la jarra. Voy a coger la jarra. Pero la va a coger... Ah, voy a pillarla yo. O sea, Marta. ¿Y qué puedo hacer con esto? Derramar la jarra por la cabeza de Julia. Beber de la jarra. Es que no sé, tío. Si pongo beber... Vale. ¿Qué estás haciendo, Marta? ¿Qué estás haciendo, Marta? A ver. Podrías haberle traído un vaso a Marta, pequeña Sábelo Todo. Lo único que se te da bien es juzgar a los demás, ¿no? Vale. Pues yo no he hecho nada. Lo siento, mamá. Coger látigo, tío. Esto es la polla, tío. Madre mía, tío. Pegar a Julia, tío. Joder, tío. Tío, pero... ¿Qué dices? Te quiero, mamá. ¿Me das un abracito, por favor? Me aburro. Coger la jarra. Tira la jarra al suelo. Tira la jarra al suelo. A tomar por culo la jarra. Lo siento, mamá. Seguro sin querer. Sí, seguro. ¿Por qué has hecho esto, Julia? No, espérate. A ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué haces ahí? ¿Estás impachita? Hablar. Todo es culpa de Marta. Estoy enfadada contigo. ¿Otra vez el palo? Agarrar a Julia. No, no, no. Ah, no puedo hacer nada. Vale. Vieni con me, ahora. La cocina. Scusa, mamá. Mi dispiace. Vieni con me. Ora ti metto a posto, yo. ¿Pero qué hace? Solo puedo utilizar, vale. No lo haré más, lo prometo. Demasiada tarde. Intentar liberarse. Estoy firma. Hostia, tío. Vale, ya, hombre. Ayudo. Madre mía, lo que puede hacer Irene con el perro. No quiero ni saber. Lo va a tirar a la cocina. Está loca mi madre, tío. Es que está loquísima. ¿Lo va a poner en la olla? No me lo creo, eh. De verdad. No me digas esto. ¿Lo va a poner en la puta olla? O no hace fa... O no. Matar al perro. Solo puedo hacer eso. ¿Pero qué dices? De verdad, ¿eso pasó? Hostia puta. Esto es flipante, tío. Si realmente es verdad, es que está... No, no. La que tendría que ir al psiquiátrico es ella, tío. Te voy a demostrar lo loca que estoy. No, ¿qué dices? No conseguirás nada pegando gritos. Tu padre no está aquí, como siempre. Tío, ¿en serio me va a dar de comer el perro? Ahora lo mangerai. ¿Scommettiamo? No. Hostia. Otra vez, loco. Manja. Duro, eh. Muy duro, tío. No manja. Ho detto manja. Oh my god. Loro ha desbloqueado el diablo. Estavo ricordando. E non volevo ricordare oltre. Era troppo. Tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarse un dente da soli. Quasi impossibile. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La dama bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Ora podemos chiamare a Don Attilio, ok. Ese sacerdote, tío. Vale. Que escucho. Ah, debo ser yo al caminar. Vale, pues vamos a llamarlo. Es el 695... No, 6938. Que fuerte, tío. Si es verdad esto, tío. Es que me parece... Me parece... En fin. Don Attilio, chi è? Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo. La mamma. Tutti. Giulia, vieni subito da me. Non stare da sola. È pericoloso. Vieni in paese. Potrai stare con me e mi racconti tutto. Va bene? Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. ¿Por qué dices eso de las marionetas ahora? A ver. Vale. Coge la bici y ve a San Castiano. Castiano. Vale. Estoy... No sé, tío. La historia está... Me ha dejado... Hecho una mierda, eh. El maltrato. Si es real todo esto. El maltrato de... ¿Por qué puedo abrir esto? Ah, no. Vale. El maltrato de nuestra madre, tío. Si es cierto. Y no es ningún tipo de visión nuestra... Exagerada por... La locura o lo que sea que nos haya pasado. Hostia. Ojo, eh. Ojo. Vale. A ver. Podríamos ir a revelar fotos y todo esto. Pero creo que no lo voy a hacer. A ver. Un momento. Vamos a mirar el mapa. Aquí tenemos la bici. Y aquí tenemos el cable. Vale. Y ahora yo con... Me voy... Me voy en bicicleta a la ciudad. Están bombardeando la zona. Yo me voy en bicicleta a la ciudad. ¿Sabes? Ole. Pues nada, vamos. Vale. A ver. Ve a San Castiano. A ver. Esto supongo que será... Aquí. El teatro de marionetas. ¿Por qué me pone esto aquí? La bicicleta. Esto... Esto a veces se buguea, creo. Porque es que esto no tiene puto sentido. Que me ponga la bicicleta aquí. ¿Por qué? Creo que se buguea, tío. Y esto... No sé. Bueno, tengo que ir para allá. Es que me he ditotío. Derecha... Es por aquí, ¿no? No sé, tío. Me quedo muy raro, tío, con esta historia. Te lo juro. El siguiente capítulo contiene una escena que muestra autolesiones. Algunos jodores podrían encontrar el perturbador. Te gusta la versión censurada. Y yo no tengo problema. Pero YouTube... Hostia, ahora me ponen un aprieto, tío, esto. Yo lo pongo. Si hace falta lo censuro yo, a ver qué se ve. ¿Vale? O lo edito. Pero yo quiero... A ver. Ya que estamos, pues lo pongo. ¡Ay, mierda! He puesto que sí. Soy idiota. En fin, da igual. Quei ragazzi. Li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così. Ma era ovvio. Cosa mi aspettavo? Mi sentivo una vigliacca. Ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. Lapo era mio amico e lo amavo. ¿Da qué parte stavo? Yo ascoltavo solo el mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Claro, tendríamos que haber confiado a nuestro padre todo, tío. Lapo... Al fin y al cabo nos engaño con Marta, tío. Claro, pues nosotros no lo sabíamos. No podemos acceder a los objetivos. Vale, por lo tanto... Esto podemos abrirlo. A ver, espérate un segundo. Tú fijaos, eh. Los alambres de espinos, los... No me acerque a los soldados. Me habían fatto tutti del male. No volevo avicinarme a nessuno. Per nessuna ragione. Vale. Bueno gente, deciros que he tenido que cortar esto, ¿vale? Un poco porque he tenido que salir, ¿vale? He tenido que cerrar el juego y tal. Y ahora al ponerme de nuevo, me ha sacado desde donde me preguntaba si quería censurar o no lo de las lesiones. He visto todo esto y he puesto al revés. Le he puesto que no se censure, ¿vale? Porque realmente, aunque sea jodido, quiero verlo, ¿vale? Y tengo estómago para verlo. Si veo que es muy fuerte y todo lo que sea, ya haré magia para que no se vea. Pero bueno, ya que estamos, tío, pues va a ser fuerte. Y estamos en esta especie de teatro, bueno, teatro, sí, o misa de marionetas con Martha. Parece ser que esta es una Martha más pequeña, o Julia, vete a saber. Esta es nuestra madre. Es nuestra abuela, nuestro padre, Lapo, seguramente. No sé qué es esta ida de olla, pero yo creo que es más... Esta es... Este es el... No lo sé, tío, no lo sé reconocer también. Qué locura, tío. What? El cuervo, los cuervos. Yo creo que estamos locas nosotros, ¿eh? No puede ser que esta historia sea tan... Recuerdo solo una grande luce, y después... Me estaban haciendo unas fotografías. C'era un hombre vestido de blanco, un doctor, imagino. Me hacía preguntas, pero yo no sabía qué me estaba preguntando. Escrisse algo en un folio y... Dos enfermeros me llevaron a ir. ¿Tú miras la cámara de fotos? Ero en el manicomio. ¿Tú miras la cámara de fotos? 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 La cámara de fotos. El palo. Que la mujer era yo Puey comenzaron a hacerle las inyecciones Scuotevano todo el cuerpo Mi rompió un paio de vertebra y una cavilla Si llamaba Cardia Zolm, me parece O algo del tipo Ero como un fuego que no se quiere speñer Cuando sembra soffocado, es el que divampa más fuerte de antes Alla final, pero, vinceron los Este es el hijo de nuestra hermana, se supone Que salió con dos cabezas unidas Esa historia de las marionetas, tío, cada vez Creo que cada vez tiene menos sentido Sobre todo ciertas cosas, tío A ver, yo no digo que nuestra madre sea un santo Pero yo que sé, tío Esto es muy loco, tío Es que estos son los hijos de nuestra hermana, tío O el nuestro Y si realmente Espérate Acabo de dar con algo Hostia, ¿os imagináis que no hay Martha? O que no hay Julia Es decir, que solo es una O sea ¿Somos Martha? ¿De verdad? Es que esto ahora me ha hecho reflexionar, tío Las dos caras En una misma persona El hijo de Martha Iba a ser así ¿Es un mensaje que me queréis dar? No lo sé, tío Esto ya tendría un poco más de sentido Que esté Esquizofrénica perdida Es que si os fijáis Está todo lleno de De Personas con doble cabeza O sea, con Como con dos personalidades, ¿sabes? No lo sé, tío Muchas preguntas ¿Un espejo? ¿Quién eres tú? Aspetta 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 Voglio delle risposte Non andare via Parlami di Martha Ti prego Marta Giulia No hay ninguna diferencia Yo soy sea Marta que Giulia Quello que quieras Somos nosotros Es verdad Y la mamá Es viva Hostia Tengo la piel de gallina, tío No lo sé No lo sé La su muerte Podría ser Toda una mia invención Es que ¿Quién nos dice Que a lo mejor Hemos estado aquí Todo el rato, ¿sabes? Sufio Claro, es que no sabemos nada Si todo esto ha sido un invención No lo sabemos La tata está bene Debe estar bene Imagino que sea ancora Nella nostra villa ¿Sigura? Que gioia que mi dai Lapo Tengo paura A chiedere di Lapo Lapo ya no lo tengo tan claro Bueno, hay una tumba Pero claro Lapo no existe Lapo probablemente Non existe Ho inventato tante cose Lui è una di queste Mi serviva Ne sentivo il bisogno E l'ho creato L'avevo pensato anche io Un'ultima domanda La gravidanza Martha está embarazada No hubo embarazo Es que yo que sé, tío En teoría la W O sea, Martha está embarazada Sí, pero Es que no sé, tío No hubo embarazo Me niega que hubiera un embarazo Martha está embarazada Martha era incinta Il suo bimbo deforme È morto con lei Quanto dolore Ma ora basta Tutte queste domande Sono inutili Non è vero È tutto dentro di noi Basta girare lo specchio Non è tutto solo il riflesso Di un'essenza inconoscibile Poco più di uno spettacolo Di marionette Bah Braccia pronte a tutto Anche ad uccidere Gambe sempre pronte a scappare Il ventre Che ha concepito nel peccato Cada vez esto es más roto Se supone que esto es la versión La versión no censurada La mente, infine Per proteggerci Ci ha fatte diventare mostri Comunque sia Non possiamo vivere così Non è vero Ci penso io Non devo preoccuparmi Cercherò di dormire Se ci riesco Ci penso io Ah vale Ora sì Ficaos tío Que puto mensaje Loco Cómo nos controla El demonio La otra personalidad Tío Cómo nos obliga a hacer Por eso Matamos a nuestra madre Por eso Todo esto tío Fue todo cosa nuestra tío No hay dos hermanas Hay una Dentro de la otra tío Estipo Estipo La prueba La prueba Più assurda Quella Più dura Ma la guerra Ora è finita Da tempo Là fuori E soprattutto Dentro di me Ero dall'altra parte Del cancello Ma ora posso voltare pagina La vita Sta aprendo di nuovo Le sue porte Non è vero Se non avessi avuto La fortuna Di sopravvivere A me stessa Avrei buttato via Tutto quanto Pensiamo che I pericoli Siano attorno a noi Pronti ad aggredirci Ma quelli più soddoli E ingannevoli Sono quelli Dentro di noi Crescono Senza che Ce ne rendiamo conto Ci fanno soffrire E ci spingono A perdere il senso E il rispetto Di noi stessi Avrei voluto Chiedere aiuto Ma ero sola Questa è la mia storia Grazie per essere qui Di avermi ascoltata Ora sono pronta Per andare Quando arriveremo a casa Brutal mirada La mirada Es increíble De perdida De... Loro desbloqueato La muerte Afortunatamente Lo che è il finale Me ha deixato Me ha deixato Me ha deixato Cao Os lo juro Osea Este capítulo Que a lo mejor Ha quedato un poquito Más largo Me ha deixato Osea Se cierra No se cierra Del todo Porque hay muchos Porque hay muchos Cabos sueltos Hemos incluso Dejado cosas Por hacer Por eso Lo hace rejugable Para que lo puedas Jugar de nuevo Pero lo que es la historia Lo que es el mensaje De una persona Que está loca Que está Desvariada Que está perdida En sí misma Vale Ostia tío Me pareció increíble Además la sensación Es como Que el juego Quiere dar voz A este tipo De enfermedad Mental Y Que una persona Que no la tiene Pues se sienta Como la persona Que la tiene Y eso Realmente me he sentido Así Completamente loco Sin saber Que era real Que no Y al final Parece ser Que es eso Que inventamos Somos Marte Inventamos otra personalidad O realmente Nacimos con ella Porque ya Después Ahora que me cuadro Que en las marionetas Solo nació Un niño Bueno Salió Un bebé No salieron dos Porque esto también Lo he pensado Cuando estábamos En la parte final Aquella que había Un montón de rostros Con dos caras Y tal Me ha venido también La cabeza De que en aquel momento En el parto Solo ha salido un bebé En teoría Si eran dos Pues tendrían que haber salido A la vez O muy seguidos Pero dices Bueno vale Pero luego Cuando estás allí Que te ponen La imagen De las dos caras Todo el rato Pero lo que no entiendo Es ¿Por qué en la casa Hay dos Hay dos camas Y dos armarios Y tal? Supongo que es porque Representa que Nos lo imaginamos De alguna manera Es que no sé Tío Me ha parecido Ajojonante La historia Es que no hay más No hay más No hay más Pasaré a comentar Un poquito ya Por encima Lo que me ha parecido A nivel de historia Ya lo he dicho Me ha parecido Una pasada O sea Obviamente no es un juego Para todo el mundo Es un juego Muy profundo Que tenéis que Estar muy 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 al loro De todo Con la cabeza Fría ¿Vale? Porque es una historia Que tenéis que Meteros muchísimo Nos podéis distraer Porque si no A ver Se os pasan cosas ¿No? Como a mí Pero Pero es una historia Digna de Bueno A mí me ha encantado O sea No hay más Pero sí que es cierto Que es para un público Concreto No es para La mayor grande La mayoría del público En sí Es para un nicho Muy concreto De público Pero estoy seguro Que este tipo de gente La habrá gozado ¿Vale? Ya veis que se trata De Básicamente Un walking simulator ¿Vale? Donde hay ciertos puzzles Ciertas historias Para Para seguir avanzando En la historia ¿Vale? Tenéis el tema De las fotografías También Que me parece que A ver Está bien También es verdad Que es un juego Que yo he ido bastante A lo principal ¿No? Pero podéis hacer fotos De todo Podéis revelarlo todo Podéis Bueno Experimentar Con la cámara de fotografía Todo el rato 79% ¿Esto es lo que he completado Del juego? Ah pues sí Parece ser Y Bueno Me falta un 20% Que son las misiones Que no he hecho Y ciertas cositas Opcionales Pero bueno No está mal Así que Bueno Lo dicho Pues un juego Muy recomendable Para este nicho ¿Vale? De gente Que Voy a bajar un poco Lo que es el audio ¿Vale? Porque esta Canción está fuerte Y Y Lo que sí que Algo que no he encontrado Alguna vez O rara vez Que no De esto Es que Ciertos caídas De frames Bastante Uy va ¿Se ha aplicado? Sí Algunas caídas Porque no se baja la música Algunas caídas De frames Espérate Que no había hecho esto Vale Pero bueno Tampoco es nada Del otro mundo ¿Vale? También Eso de que se enganche El personaje A veces Y que no puedas avanzar O que se quedan Digamos Las Las Cartas Bloqueadas Y no puedas Tienes que cargar zona Esto es lo único negativo Que he encontrado Porque todo lo demás Me ha parecido Acojonante ¿Vale? Tanto a nivel de historia Como he dicho Me parece una historia Increíble O sea Una historia Que es brutal Como está explicada Y como te mete dentro Del personaje O sea Me parece Acojonante Y eso lo ayuda muchísimo También con una buena Inventación ¿Vale? Una inventación brutal Con un Con un trabajo De luz espectacular Luce De cojones Todo lo que es La casa El bosque Todo lo que es El ambiente este Mediterráneo ¿Vale? Luego pues Todo el tema De la guerra Como Todo ¿No? Realmente Me ha parecido Un juegazo En toda regla Salvo esas dos cositas Que he dicho Me ha parecido Un juegazo En toda Todísima regla Y nada gente Pues yo de momento Lo dejaré aquí ¿Vale? Para mí ha sido Un placer enorme Traerles esta historia Aquí en el canal Por supuesto Así yo creo Que es una de las historias Más perturbadoras Que yo he podido Traer al canal Junto con otras ¿Vale? Pero es de las Está en el top Creo yo Es una historia Que te deja mal cuerpo Una historia De Uff Yo cada vez Que acababa Un capítulo Y ahora mismo Estoy también Pensándolo Pero lo pienso De otra manera Dado este final Pero Durante el let's play Cada vez que iba Cerrando Que acababa De grabar el capítulo Y tal Luego me quedaba Con una sensación De en plan Joder Que mal cuerpo Tío De historia Por eso digo Que es una de las historias Más oscuras Perturbadoras Tristes Que Yo creo que He llevado aquí Sin lugar a dudas Y más que vendrán Porque en próximos días Seguiremos ¿Vale? Con más let's plays Más historias Aquí en el canal Por supuesto Para mí Un placer enorme Traeros esta historia aquí Por supuesto Dar las gracias A cada uno Vosotras Y vosotros Que os habéis pasado En un capítulo Os habéis pasado Toda la serie Muchísimas Muchísimas gracias Por si habéis Comentado también Pues habéis recomendado El vídeo A vuestros amigos Amigas Muchísimas Muchísimas gracias Por vuestros likes también Para que así me ayudáis A que se vea Un poquito más en YouTube Y como digo En próximos días Seguiremos Con esta Bueno Con esta historia No Con nuevas historias Por supuesto Y estás más que invitadas E invitados A continuar Con esta historia Que es el canal de Sanford Que estamos haciendo historia Aquí gente Estamos haciendo historia Sin más gente Muchísimas gracias a todos Si os quiero un mogollón Y nos vemos Próximamente En nuevas aventuras Si os quiere gente Saludos Y hasta la próxima Chao La próxima